Muy buenas tardes amigo o me Escucha mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa sexto sol florecer espiritual mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio tiempo del infinito ahora y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino y psicólogo de sexto sol Miguel Ángel Moreras muy buenas tardes Miguel Ángel Hola Liz buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta emisión bienvenidos a todos Y bueno antes que nada dar las gracias Miguel Ángel a todas las personas que nos acompañaron en el último curso iniciático que tuvimos que bueno la verdad es que sale uno tan lleno de conciencia con otro nivel de pues de entendimiento y con herramientas fabulosas Y bueno en esa ocasión pues hablamos mucho de ese poder oculto del viento que ilumina los puntos ciegos de nuestra energía y que bueno cuando uno aprende a hacer respiración consciente matemática y sincrónica pues es un poco Miguel Ángel como lo que la PNL habla como el famoso report El report es para decirlo muy simple cuando tú estás hablando con una persona y con el afán de que puedas generar cierta empatía con ella y que los dos se pongan digamos a la misma vibración Te recomiendan en PNL que empiezas como a copiar sin que la persona se dé cuenta de forma muy sutil algunas de sus de su lenguaje corporal De tal forma que la persona entre en una empatía contigo Bueno pues ese mismo report es lo que se les enseña a hacer aquí con el universo es decir utilizar los mismos ciclos matemáticos que el universo ocupa para hacer los tuyos y lograr ese algo Es algo sumamente poderoso es algo impresionante y bueno no en vano era la base de pues del entrenamiento digamos de pues de los grandes magos, brujos, chamanes, guerreros como les quieras llamar De esta tradición tolteca mexica la verdad es que los alumnos llegaron se fueron muy contentos y sobre todo con herramientas fabulosas con las matemáticas precisas con las que crea el universo o con las que destruye el universo En fin, matemáticas para desarrollar habilidades para construir, para quitar o destruir, matemáticas solar, lunar, en fin que a través de ese segundo poder de viento que es la respiración Pues es hacer ese rapor con el universo y los resultados son geniales Miguel, ¿tú cómo lo viste? Sí, realmente es algo que es bueno que lo mencionas porque creo que así con esta palabra le podemos dar un poco más de conocimiento a las personas Porque realmente efectivamente es un rapor cuando realmente nosotros en muchas ocasiones tenemos que estar generando constantemente rapor con las demás personas Para poder estar alineados hacia un mismo objetivo, esto pasa mucho por ejemplo cuando trabajamos en equipo o cuando hacemos algún trabajo en grupo sobre todo Pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando también nosotros, como tú lo mencionas, queremos estar conectados con el universo? Si el universo no está como que, si nosotros no estamos siendo capaces de emitir esa empatía hacia él, obviamente el resultado nunca va a ser el esperado Entonces por eso es tan importante, bueno, este curso la verdad es que les ha dado a todas las personas que han venido muchas herramientas muy interesantes Porque esta parte de este poder oculto que tenemos todos nosotros, a partir de poder ocuparlo, estamos despertando aquello que no estábamos haciendo Entonces realmente esta empatía que estamos haciendo, porque además fue algo muy padre que se hizo una empatía grupal Y posteriormente se sintió en los ejercicios que aquí se hacen, esa empatía con toda la creación Entonces realmente fue algo sumamente interesante aquello que estábamos logrando Y sobre todo ver como las personas estaban saliendo con otro nivel de vibraciones Definitivo Miguel Ángel, imagínate, digo, poder tener empatía con una persona es vital Por ejemplo, si tú quieres que haga algo por ti, o que sea un nuevo socio O que, pues no sé, apoye ciertas cosas que tú quieres lograr Imagínate tener ese apoyo con todo el universo, bueno, es espectacular Pues mil gracias a todos ustedes Y pues gracias por la confianza Y bueno, pues ya estamos esperando los testimonios Que además son técnicas que pueden aplicarse en el día a día O sea, no necesitas meterte 10 horas en la cueva a meditar O sea, en el momento en el que tú requieras esas herramientas Pues ahí están al alcance de tu mano Porque además, pues la respiración es algo que llevamos con nosotros siempre www.florecerespiritual.com Facebook, Florecer Espiritual Twitter, arroba Florecer Espíritu Canal de YouTube, Florecer Espiritual Y el día de hoy, Miguel Ángel Preparé un tema bastante, a lo mejor Un poco polémico probablemente Y a la vez, yo creo que muy poco entendido Y el tema de hoy se titula La incertidumbre y el poder de lo invisible Bueno, pues la incertidumbre es realmente un poder muy grande Pero básicamente vamos a hablar primero de lo que dice El diccionario sobre lo que es la incertidumbre Que digamos, es un concepto muy del quinto sol Que hay que elevarlo al sexto sol Y dice, ese concepto viejo Incertidumbre es falta de seguridad Confianza o certeza Sobre algo que genera inquietud Es muy interesante porque la palabra incertidumbre Empieza con el vocablo in Y para la tradición tolteca mexica Ese vocablo in se utiliza pues De una forma un poco diferente De otro tipo de lenguajes Por ejemplo, cuando se abre un espacio sagrado Siempre invariablemente cuando se va a llamar a una energía Ya sea una energía pues la de la luna La del sol, la de un elemento La de una esencia La de alguna de las energías Las cuatro que sostienen al universo Siempre se dice in Y el vocablo in lo que significa Es realmente dentro y fuera Para el mexica lo que significa in es dentro y fuera De tal manera que si yo digo intiankistri Estoy invocando la energía de las pléyades Que vive dentro y fuera de mí Este es un concepto muy interesante Muy sexto sol Porque te hace entender Que todo vive dentro y fuera de ti Y en un concepto mucho más elevado Te enseña que lo que ves afuera Empezó en in Es decir, de adentro Bajo esta nueva perspectiva sexto sol La incertidumbre La podríamos definir Como certeza Confianza Seguridad Interna De tal forma Que haciendo ese cambio En el concepto La incertidumbre Vendría a ser Un gran poder Y podríamos empezar a entender Que a mayor incertidumbre Haya en algo Más Más seguros podemos sentirnos Mientras estemos vibrando Desde dentro En la certidumbre En la confianza Y en la seguridad ¿Qué opinas Miguel Ángel? Realmente Este tendría que ser El trabajo que tendríamos Todos que hacer Porque como tú lo decías Cuando nos vamos realmente A lo que menciona el diccionario Sobre la palabra Incertidumbre Si vemos que de repente Muchas personas Están al día de hoy Por ejemplo Empezando un proyecto O haciendo cosas Desde la incertidumbre Entonces Si recalcamos la palabra Pues obviamente Estamos hablando De cosas tan importantes Como la falta de seguridad De la confianza O la certeza Entonces Realmente ahí tenemos Tres elementos muy importantes ¿Cómo podemos realmente Aspirar a algo nuevo Si no tenemos Ni siquiera seguridad? Ese es el pilar de todo Cuando una persona Muchas veces se dice Y sobre todo La psicología lo dice Cuando te dice Oye ¿Cómo puedo yo Hacer algo? Lograr algo A partir de que Tenga seguridad en ti mismo Porque eso va a provocar Que te lo creas Después obviamente No tienes confianza en ti Pues imagínate ¿En quién vas a confiar? Si no estás confiando Ni siquiera en ti Y por último La falta de certeza ¿No? Obviamente vas a tener Un camino completamente chueco Como un laberinto Entonces de repente Como Luis está mencionando En sexto sol Lo que tendríamos que hacer Es cambiar todo eso A partir de la parte interna Eso no quiere decir Por ejemplo Que de repente Yo voy a tener seguridad Por algo Por algo que no estoy yo Emitiendo Eso es algo muy importante Porque todo viene Del interno Hacia afuera Así es Ojo Claro que nosotros Podemos tomar algo Que haya pasado afuera Al vecino o alguien Que nos pueda dar Como esa fuerza O esa luz De decir Bueno Si él lo pudo hacer Claro que también Yo lo puedo hacer Porque es una manera De motivarnos Que es algo muy válido Y también se puede hacer Por supuesto Muy recomendable Pero entonces Realmente si tenemos Que partir de una realidad Todo parte del Desde dónde ¿Cuál es el camino Por ejemplo Hoy en el cual Yo pienso iniciar mi día Desde la flojera Desde la pereza Bueno Obviamente Ya desde ahí Tengo incertidumbre Porque te puedo asegurar Que esa pereza Que tú tienes Esa flojera Viene de una incertidumbre Porque viene de una falta De confianza Viene de una falta De seguridad Y de certeza Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando una persona Realmente tiene la suficiente Certeza? Tiene la confianza Y sobre todo La seguridad Porque lo está metiendo De adentro hacia afuera Obviamente Su día lo va a empezar Desde ahí Y esta persona Va a empezar a ver En su día Cosas que tengan que ver Con esos elementos Como es la seguridad Como es la certeza Y como es la confianza Les Definitivamente Miguel Ángel De tal manera Que la incertidumbre Sexto Sol Sería un concepto Muy diferente La incertidumbre Sería Aquel que tiene Certeza Por dentro ¿Y por qué Tiene certeza Por dentro? Porque Él Si sabe Exactamente Lo que va a ocurrir ¿Por qué sabe Lo que va a ocurrir? Porque lo está Creando Esa es la pequeña Diferencia De tal forma Que él Entiende Que del caos Sale el orden Y cuando los sentidos Le van diciendo Le van contando Los sentidos Físicos Una historia Caótica O de incertidumbre Como él sigue Vibrando En su continuo Presente En la certeza De aquello Que quiere Pues definitivamente A más incertidumbre Más seguridad Yo sé que es un tema Muy complicado Para el ser humano Convencional Quinto Sol Ya que definitivamente A nosotros Nos educaron A través de Quilos Y kilos Y kilos De que Preocuparse Era lo correcto Que Pues nadie sabe Que va a pasar En el futuro Y da tanta incertidumbre Que nos hacemos Historias brutales De Acontecimientos Terroríficos En nuestro entorno Y sin querer Los estamos Vibrando Los estamos Atrayendo De tal forma Que ese concepto Incertidumbre Sexto Sol Es ese Miguel Ese In Que dice Ok La certidumbre La generas tú Que ves el mundo Caótico Allá afuera Perfecto Ya desaté La incertidumbre Y entonces A más incertidumbre Más certeza Y más confianza Tengo www.florecerespiritual.com En facebook Florecer Espiritual En twitter Arroba Florecer Espíritu Canal de youtube Florecer Espiritual Y acércate a nosotros A la gama infinita Para que tú Sepas manejar Ese bello concepto De incertidumbre Que pues Es esa emoción De saber Que van a ocurrir Las cosas Pero no saber Exactamente El cómo Y dejarte Sorprender Como un niño Pequeño Por el universo www.florecerespiritual.com Sí, y realmente Es algo Muy interesante Aquello que tú Estabas planteando Porque efectivamente Es volcar La perspectiva Perdón De la palabra Incertidumbre Como tú lo dices No realmente Cuando hablamos De incertidumbre Pues a todos Nos pesa La palabra Es una realidad Pero qué es lo que pasa Cuando realmente Estamos ahondando Que todo viene De una parte interna Esa certeza interior Pues obviamente Sabemos que Va a empezar A haber un cambio Distinto Obviamente Si de repente Alguien En este momento De su vida Se encuentra En una etapa De incertidumbre Y nos está Escuchando Dirá Bueno Es algo complicado Pero tenemos Pero tenemos Que entender Que de todo El aparente lodo Que la vida Nos presenta O vamos a decir La arena Para que se oiga Más bonito De toda la arena Que tenemos Nosotros podemos Decidir Si hacemos Un castillo O si hacemos Una figura Geométrica Un cuadrado No sé Porque ya Entra la creatividad Pero que es lo que pasa Vamos a imaginar Que de repente El universo Nos está dando Kilos de incertidumbre Entonces dice Bueno De que me sirve esto De que te sirve De que realmente Tu tienes que voltear A la parte interna Si al final de cuentas En tu vida Algo no está fluyendo Es porque algo Ya no está funcionando Entonces Que es lo que tenemos que hacer Volver a ese concepto De in Para que realmente Tu vuelvas a recuperar Ese poder Y como dice Elis Tener la incertidumbre Pero bien vista A partir de decir Yo voy a hacer mi trabajo Yo elevo mi vibración Yo me mantengo en una línea Y a partir de ahí Si tengo incertidumbre Porque el universo Tiene mil herramientas Para hacer las cosas Entonces el universo Se va a encargar De que tu consigas eso O algo mejor La manera en la cual Lo tenga que hacer Porque es el que tiene Las herramientas Y entender también Muy bien Miguel El principio del caos Todo el mundo sabe Que del caos Sale el orden Entonces cuando uno Comienza un trabajo interno Normalmente la vida Si se vuelve muy caótica Si se vuelve más caótica Y allí es donde la gente dice No funciona Y yo te digo Que es al revés Está funcionando Y ese es el primer paso Para empezar a manejar Esa incertidumbre Y entender que dentro De ese caos Lo que tienes que hacer Es seguir vibrando Mantener una vibración Y eso se va a dar Sí o sí ¿Cuándo? Pues en el aquí Y en el ahora Cuando llegue el momento Del aquí y el ahora En que esa manifestación Ha tomado la suficiente densidad Para que tú la veas Como la última realidad Que es la materia Aunque la realidad real Pues es que Es un cuento Es un sueño Y todo es energía Acércate con nosotros Para que recuperes el poder Ahora sí que Hay que dejar el sufrimiento atrás No estás cansado De tanto dolor De tantos problemas De estar llegando Con miedo A ver si la quincena Te alcanza o no No estás cansado Francamente Yo no entiendo La gente que está cansada Se queja Y sigue cansada Es tiempo Del INN www.florecerespiritual.com La incertidumbre y el poder De lo invisible Se titula El tema de hoy ¿Qué tiene que ver La incertidumbre Con lo invisible? Tiene que ver todo Y bueno En un momento más Vamos a seguir Ahondando del tema Y vamos a ligar ambas Para que tú entiendas Que este principio De incertidumbre Pues te puede llevar A una paz Y a una felicidad Suprema Y verás como Mientras más incertidumbre haya Más seguro Y con más certeza Te sientes Porque sabes Que en cualquier momento De ese caos Llegará el orden Es impresionante www.florecerespiritual.com La incertidumbre Y el poder De lo invisible En este momento Hacemos un pequeñito corte Pero quédate ahí Porque enseguida Volvemos Y regresamos A tu programa Sexto Sol Florecer espiritual Mil gracias amigo Om Escucha Por estar presente Por estar presente Con nosotros En este espacio Tiempo Del infinito Ahora El único lugar Donde tienes El poder Y la presencia El único lugar Donde puedes generar Vida O muerte El único lugar De creación O bien De destrucción Y bueno Aquí en Florecer espiritual Tenemos una Gran gama De servicios Entre las cuales Están Pues todo lo que son Los cursos Iniciáticos Los viajes Iniciáticos Todo lo que son Terapias Energéticas Que algunas Pueden ser Chamánicas Vibracionales Cuánticas Cirugías astrales Hay Lecturas con lunas Limpiezas De casas De negocios En fin Hay toda una Gama de servicios Para ti Y eso Lo puedes ver Conmigo En el whatsapp 5548611393 Ahora bien Si tú andas Buscando Terapias consultivas De cambio De realidad Bajo los Preceptos De la piedra Del sol Que es impresionante Porque es como Una especie De coach Energético Que te saca De cualquier situación Rapidísimo Ubicando la rueda Que energías Están A tu favor En tu contra Y cómo mover Todo Como piezas De rompecabezas Y es fabuloso Y eso lo puedes ver Con José Antonio Moreras Whatsapp 55234335861 Y también Ponte en contacto Con él Porque Pues también Tiene formaciones Y pláticas Imperdibles Sobre la piedra Del sol El camino Iniciático Tolteca Mexica Que créemelo Cuando lo comprendes Dices Wow Yo buscando Por todos lados Cuando aquí En México Que es mi casa Tenía Toditita La información Y posiblemente Más refinada Así es que José Antonio Moreras 55234335861 Y qué decir De las Espectaculares Terapias Que hace Miguel Ángel Moreras Que son una fusión Entre la psicología Convencional Y todo el camino Iniciático Que él también Ha tenido Bueno Sus terapias Por eso Yo les he llamado Terapia sexto sol Porque son Terapias Que en verdad Te llevan A un nivel De conciencia Superior Y es fabulosa La Miguel Ángel Tiene un don El don De tratar A la gente Y no importa Que lleguen Niños Adolescentes Personas mayores Hombres Mujeres Tiene ese don Para Es un toque Sanador Muy particular Que tiene Él Y que Bueno No en vano Miguel Ángel La vida Te llevó Por ese rumbo De esa sanación Mental O del alma Que tú haces Platícanos un poco Claro Liz Con todo gusto Realmente son terapias En las cuales Nosotros combinamos Lo mejor de ambas partes De la parte de la psicología Que tiene mucho que aportar Como ciencia En el área clínica Y la parte energética De tal manera Que las personas Que Que toman Estas terapias Se dan cuenta Que estamos haciendo Un entrenamiento mental En el cual Estamos combatiendo Todo el contenido mental Muchas personas Llegan Como con una Cierta duda De decir Oye Es que siento Que mi problema Realmente no es tan grande Y me estoy ahogando En un vasito con agua Y aquí lo que realmente Buscamos es No tratar Realmente no juzgamos El problema Tenemos Queremos entender Cuál es el impacto Que está sintiendo La persona Para poder realmente Empatizar con la persona Y poder juntos Darle herramientas Para que obviamente Pueda darse cuenta Que efectivamente Estaba en un vasito Con agua Pero que esa persona Está destinada A cosas muy grandes Entonces Es un entrenamiento En el cual Estamos constantemente Silenciando la mente De aquello que no nos sirve Y le estamos metiendo Aquí el contenido Que realmente requiere Entendiendo que Nuestro cuerpo físico El cerebro Es la parte Que está hasta arriba Entonces Por algo será Tiene una función Realmente muy importante Para que Todos los demás Podamos funcionar También Sobre todo En la vida En la vida cotidiana Y en nuestras relaciones Con todos Si tú lo deseas Las puedes tomar Por Skype Por llamada telefónica Presenciales Mándame un Whatsapp Al 55 13 60 98 72 Y empieza este Entrenamiento mental Que créeme Que de repente Cuando tú veas Tu problema Posteriormente En unas sesiones Después de trabajo Te va a dar risa Y vas a querer Seguir fortaleciendo Ese gran músculo Que tienes En la parte de arriba Definitivamente Miguel Ángel Además Decirle a la gente Que por ejemplo Para estas escuelas Iniciáticas Cuando se habla De enfermedad No estamos hablando Ni de enfermedad Física o mental Si estamos hablando De eso Pero para nosotros Una persona Está enferma Cuando no lleva Una vida plena No es natural Caminar por la vida Con malas relaciones Ni con tristeza Ni dolor Ni en angustia Ni en ansiedad La ansiedad Es una Un mal del mundo Que está muy correlacionado Con el estrés Igual que la depresión La cantidad De gente Ansiosa Y depresiva En el mundo Se mide Por varios Cientos de millones A nivel mundial Y eso Es una vibración Que el planeta Está emitiendo Y que de alguna manera Nos va pegando Mal que bien Porque estamos dentro De esa gran olla ¿No? Llamada planeta tierra Entonces No es natural Vivir Con dolor La vida No es natural O más bien No es natural Vivirla con sufrimiento No es natural Vivirla con carencia No es natural Vivirla con desarmonía O sea Nos han enseñado Que las cosas Son naturales Y hay que aguantarse Porque así es la vida Quinto sol Es quinto sol Sexto sol es Yo vine aquí A asumir Mi divinidad Y como ser divino Que soy Tengo derecho A elegir La vida Que elijo vivir Con gente Igual de armónica A mi alrededor Lo natural Es la riqueza Lo natural Es la armonía Lo natural Es la salud Así es que Aquí pues los tres Trabajamos de forma integral No nos importa Si estás con un problemita De tapita O estás hundido En un tinaco Para nosotros Hace mucho tiempo La palabra Imposible Lo la quitamos De la boca Porque nos hemos dado cuenta A través de casi Dieciocho años Que los imposibles Están en solo un lugar Tu mente Están en un solo lugar Tu programación Del pasado Están en un solo lugar El no tener Información de calidad Y haber sido Entrenado Para sufrir Y para Sobrevivir Si quieres Que todo eso Se quite En tu vida www.florecerespiritual.com Y el que esté cómodo Venga Pues adelante Todo es válido Pero eso sí Hay que hacerse Muy responsables De toda La decisión Que vamos tomando Y obviamente De las Aquellas decisiones Que no Tomamos Porque también Ahora sí Que se peca Por omisión www.florecerespiritual.com La incertidumbre Y el poder De lo invisible Hemos hablado En el primer bloque De que La incertidumbre Si nos basamos En la antigua Escuela Conteca Mexica Insignifica Algo que está Dentro Y fuera De mí Y a un nivel Más profundo Es algo Que viene De dentro Y se proyecta Afuera Vamos a hablar Un poco Del poder De lo invisible Entendiendo Que somos En realidad Campos Campos Vibratorios Que emanamos Emanamos Algo Constantemente Pulsamos Algo Constantemente De determinada Vibración Que puede ser Una vibración De alta frecuencia Una vibración Neutra O una vibración De baja frecuencia Entendiendo eso Vamos a entender Que la vibración Es invisible Es decir No es visible Para nuestros ojos físicos No es audible No la puedes tocar Simplemente Se emite Es como una onda De radio Que no puedes capturar Pero que si puedes ver Sus efectos Cuando llega A un receptor Entonces Vamos a ponerlo Con pelos Y señales Los pensamientos Entran En el mundo De lo invisible Porque ¿Quién puede ver Un pensamiento? Nadie lo puede ver Nadie lo puede tocar Nadie lo puede sentir Cuando está en el reino Del pensar Nadie Lo puede Palpar ¿Qué pasa Con un sentimiento O con una emoción? El sentimiento Y la emoción Cae En el reino De lo invisible Porque un sentimiento O una emoción No es palpable No la puedes oler No la puedes comer ¿Verdad? Entonces Ese es el reino De lo invisible Ahora Curiosamente Miguel Ángel La palabra invisible También empieza Con el mismo Vocablo In Invisible Invisible Entonces Lo que quiere decir Es que solo es visible Por dentro Es decir Cuando tú emites Un pensamiento Si tú estás alerta Tú sí lo puedes observar Pero Desde dentro de ti Si tú emites Si tú sientes algo Y estás emitiendo Esa emoción ¿Quién la está sintiendo? Tú la estás sintiendo Tu cuerpo La estás sintiendo Y eso Está ocurriendo En tu In ¿Verdad? Y lo vas Lo que tengas En In Lo vas a ver Visible Allá afuera Así es que La incertidumbre Y el poder De lo invisible Van Muy ligados Claro Eso es una realidad Liz Porque De repente Pasa mucho Y esto es algo Que Lo podemos ejemplificar De la siguiente manera Estás en la oficina Y de repente Tú estás bien Estás tranquilo Estás contento Vienes de reírte Estás muy alegre De alguna manera Tú estás viendo Un resultado De algo que tú Estás emitiendo Por adentro Todo lo que tú Decías Parte del interior Hacia el exterior Entonces de repente Llega el jefe Y resulta que Está regañando a todos Y tú eres el único Que no regaña ¿Por qué? Por la única diferencia Que tú estás vibrando De forma diferente Al final de cuentas Tú puedes decir Ok, yo la felicidad No la puedo ver Físicamente Pero realmente Si la puedes ver Físicamente Porque es como Reaccionamos Ante las cosas Es que actitudes Estamos tomando ¿Cuáles son Nuestras acciones? Y lo mismo Pasa con el enojo Tú puedes decir Ok, yo el enojo No lo puedo ver Pero como decía Liz Claro que lo sientes En alguna parte De tu cuerpo Y también con las acciones Que vas tomando Porque es natural Ver a una persona enojada Ya solo con su lenguaje verbal Y con su lenguaje no verbal Entonces Realmente es bien importante Todo esto Porque como dice Liz Nosotros tenemos que estar ahí Constantemente viendo Hacia el interior Realmente Yo le llamaría Un autoanálisis Una autoobservación Realmente aquí En psicología Entendemos que Empezar a Autoanalizarnos Y el autoconocernos Igual que En la base energética Ese es el pilar de todo Porque de repente Yo te pregunto Oye Este ¿Para qué tú eres bueno? Y muchas personas Te pueden decir Es que yo no soy bueno Para nada No, espérame Ahí no me estás respondiendo tú Me estás respondiendo la voz Que está dentro de tu mente Y además está mintiendo Y está mintiendo Efectivamente Entonces la pregunta va de nuevo ¿Para qué eres bueno? Entonces Si la persona sigue siendo capaz De no poder responder Esa pregunta Lo que estamos realmente Dándonos cuenta Es que hay una gran ceguera En esa parte Es que la persona Realmente Lo único que está pasando Con esa persona Es que ya se está dejando Guiar O comprar Aquello que la mente Le estaba diciendo Entonces Como estamos aquí Dándonos cuenta Todo parte del in De esa base Porque como dice el is Así como sea adentro Va a ser afuera Es que todo es una base Todo es un conjunto Entonces Cuando de repente Nosotros Agarramos Y nuestro desde donde Es decir Bueno Quiero empezar a resolver todo Sin usar la fórmula Como realmente es Va a ser más complicado Mejor realmente El camino se trata De lo siguiente De estar haciendo Un trabajo interno Y a la par Seguir haciendo Nuestras actividades Y seguir yendo Por nuestras metas De eso realmente se trata Porque de repente Hay personas que dirán Bueno oye Pero yo no tengo aquí El tiempo No te preocupes Aquí damos técnicas Que son paso uno Paso dos Y paso tres Pasos muy sencillos Entendiendo que vivimos En un mundo En el cual estamos Lleno de actividades En el trabajo Con la familia Con los amigos Con la novia Etcé Aquí no importa eso Así que si realmente Tú quieres cambiar Ese in Para usarlo a tu favor Visítanos en la web www.florecerespiritual.com Y además una cosa Miguel Ángel El clásico del ego Es No tengo tiempo No tengo dinero Déjame decirte Que si están Si estás en esos No tengo Estás frito Estás perdido Y vas a entrar En un círculo Muy vicioso Que te va a llevar A más sufrimiento Así de claro Así de simple Porque eso es lo que Tienes por dentro Eso es lo que Estás vibrando En el aquí Presente Aquí y ahora Y por lo tanto Tu futuro Cuando sea aquí y ahora Seguirá vibrando En ahora tengo Menos que antes Y cada vez menos Entonces Esas cosas Que el ego Nos cuenta En general Son mentiras Es muy interesante Porque cuando una persona Tiene una motivación Grande Ahí sí aparece El tiempo Y aparece el dinero Lo que pasa Es que estás aún En una zona De incomodidad Cómoda Esa zona En donde el ego Te dice Espérame Quédate aquí Que hay medio La vamos llevando Yo como digo Este camino Miguel Ángel No lo va a hacer Cualquiera Ignoro si tú Amigo me escucha Vas a ser uno De ellos o no No lo sé Hay muchas personas Que se quedan En el ego espiritual Aquel que solo Escucha Y dice Ay que bonito Ojalá esto Lo escuche Mi mamá Mi cuñado Mi hijo Que es un vago ¿No? Porque yo Tan buena gente Yo que todo A ver Vamos a ponerlo De esta manera Si todo Como dicen los mexicas Vive dentro Y fuera de ti Si tu hijo Es un vago Esa vagancia Vive dentro De ti Y fuera de ti Que tú lo observas Como una actitud De tu hijo Mientras no cambies El ir interno Y solo lo veas De fuera Tienes la ecuación Al revés Y si no me crees Hay que preguntarse Por miles de años Hemos tenido La ecuación Al revés No hemos tenido Buenos resultados No será tiempo De cambiar La ecuación No será tiempo De intentar Algo diferente Hacer algo Diferente Porque el esquema Anterior Está gastado Está agotado Y sabemos Perfectamente Los resultados www.florecerespiritual.com Ahora Todo lo que yo te digo A ti es Si al día de hoy Esto que decían Los antiguos mexicanos Al día de hoy Es ciencia El sexto sol Una de sus profecías O de sus Los temas Que hablan Es que En el sexto sol Todo lo vas a generar De dentro Incluso Te dicen La salud Física Va a llegar De dentro Pues te tengo noticias Al día de hoy Hay muchos doctores Valientes Que están fuera Del sistema Que han llegado A conclusiones De que El cuerpo enferma Porque La mente Tu mente Le da Una instrucción Es decir Una persona Que vibra En vergüenza En culpa En miedo En incertidumbre Como la conocería El quinto sol Pues genera En su cuerpo Cortisol Adrenalina Noradrenalina Interna Que es lo que Te estresa Y te enferma Y la ciencia Ya lo valida En cambio Una persona Que tiene Certeza Paz Confianza Alegría De vivir Genera Dopamina Endorfinas En oxitocina Y toda una serie De fármacos Que hacen Que su cuerpo sano Sale De manera más fácil Y que con el tiempo Regrese a su estado De salud No lo digo yo No lo dicen Los mexicas Ahora es Ciencia Para aquellos Que sean Muy 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 Científicos Así es Así es Que increíble Miguel Ángel Que estas escuelas Dan cátedra A los doctores Del día de hoy www.florecerespiritual.com La incertidumbre Y el poder De lo invisible En este momento Hacemos un pequeñito Corte Quédate ahí Enseguida Volvemos Y regresamos A tu programa Sexto Sol Florecer Espiritual Mil gracias amigo Me escucha Por estar Presente Con nosotros En este espacio Tiempo Del infinito Ahora Tu lugar De poder Tu lugar De presencia La gran pregunta Es Estoy presente O estoy ausente Y cuando estoy ausente Ahí está el programa Automático Quinto Sol En donde nos decía Que pues Que era correcto Sufrir Que en la vida Era así ¿No? Y de repente Un momentito De felicidad Por cien De infelicidad Y que pues Las relaciones Son así Y todo es así Y prácticamente Pues hay que Resignarse Porque la vida Es así Bienvenido Al sexto sol En donde la vida La creas tú La generas tú En ese sol Que le llaman El sol De noche El sol Del interno www.florecerespiritual.com Y bueno Miguel Ángel Mandar un saludo A todos los radioescuchos Que nos siguen En Ciudad de México En Ciudad de México En Estado de México En Puebla En toda la República Mexicana En Estados Unidos En Sudamérica En Europa Y a cualquier parte del mundo Mil gracias Por pertenecer A la familia Sexto sol Y corre la voz Porque el sexto sol Prácticamente Ya llegó Ya está aquí Y nosotros En otro lugar Todos adormecidos www.florecerespiritual.com Y bueno Miguel Ángel Tus datos Para que las personas Que tú atiendes También a todas partes del mundo Vía Skype Vía telefónica Obviamente También presencial Tus datos Claro Liz 55 13 60 98 72 Terapias de psicología energética Mándame un Whatsapp Y como dice Liz Ya sea por Skype Por llamada telefónica O presencial Puedes tomar Estas terapias De psicología energética De sexto sol En el cual Haremos un Profundo Entrenamiento De tu mente Y haremos Cortes quirúrgicos Al égolis Maravilloso Miguel Ángel Y que no aguantas A tu hijo adolescente Pues tráelo para acá Para que tú Y si a tu niño No lo aguantas Mira algunas veces La que tienes que tomar Terapia eres tú Y cuando lo hagas Uy Allá afuera Ni quien te reconozca Y se va a poner En orden Tu universo Así es que Ven con Miguel Ángel Moreras Ven con José Antonio 55 23 43 58 61 Para sus Fabulosas Terapias De cambio De realidad Esas Esas terapias Constructivas Que desatoran Las cosas Rapidísimo Y tiene resultados Fabulosos Y también Acércate A sus Pláticas De la Tierra Del Sol Y sus Formaciones Y yo te doy Mi whatsapp 55 48 61 13 93 La incertidumbre La incertidumbre Y el poder Del invisible Miguel Ángel Yo quería hacer Un comentario De que Yo cuando yo soy Muy crítica Con las personas Cuando yo digo Es que si tú dices Que no tienes tiempo No tienes dinero Y por qué me he vuelto Muy crítica Crítica en buena onda O sea no crítica Desde un Desde un nivel Bajo De señalar con el dedo Más bien Una Una crítica Que da la mano En el sentido De que yo estuve ahí Y creo que todos los Que estamos aquí En Sexto Sol Estuvimos en ese Escalón de conciencia Y yo cuando yo Escuchaba esas palabras Yo quería matar A la persona Que me decía Lo mismo que yo Te estoy diciendo hoy Esta información No es fácil Te toca las narices Y algo más Y de eso se trata Yo estaba en ese momento Como víctima Porque efectivamente Yo pensaba Que pues no tenía Sin embargo Un día Me decidí Y dije Bueno ok Vamos a cambiar La ecuación Y voy a hacer Algo diferente Y voy a A ver De dónde Pero yo voy a ir Al curso Que me late Y voy a hacer La inversión Así tenga que Vender gelatinas En la calle O lo que sea ¿Y qué crees Que pasó? El dinero Llegó de un lugar Inesperado Y o más bien Como dice la palabra Inesperado Esperado de dentro Yo tuve una certeza De que era mi momento Y de que ya tenía Que hacer algo Que las cosas Empiezan a moverse Es algo Que si tú No lo experimentas Lo ves como Ay qué bonito cuento Pero es un cuento De hadas Que a mí No me va a ocurrir Es algo Que cuando lo vives Ocurre Sí o sí Entonces Miguel Ángel Recapitulando Un poco La incertidumbre Y el poder De lo Indicible Nos decía En diccionario Que la incertidumbre Básicamente Era Pues No saber Qué va a pasar Pero más bien Con miedo De que Aquello que pueda pasar Sea malo Y nos lastime Y hablamos Del poder De lo invisible El poder De lo invisible Es las vibraciones Que tú estás Semanando ¿Qué pasaría Si todo fuera Al revés? Es decir Si tú tuvieras La incertidumbre De que Todititito Lo que te va a pasar En el futuro Es maravilloso Es brutal Es feliz Te va a llenar De libertad De riqueza De alegría Hacer ese cambio Miguel Ángel Se oye De facto Muy sencillo Pero de fácil No tiene nada De una vez Te lo digo Y te lo digo Porque Yo Y todos los Que trabajamos En Sexto Sol Nos hemos aventado El caminito Y el caminito Es un camino Que el ego No va a dejar Que hagas el cambio Va a empezar A mutar Te va a hacer La vida Muy caótica Y te va a decir Ya ves Esto no funciona Por eso Es muy importante Tener alguien Que te acompañe No que te sostenga Pero Si que te acompañe En el camino Y aquí Y aquí Somos especialistas En entrenar A la gente Lo que tú Lo que ahí tienes Es un entrenamiento Un entrenamiento Quinto Sol Que requieres Otro Entrenamiento Que te lleve A esa certeza Interior En la cual Veas la incertidumbre Como Wow Ya se puso Caótico Que cosas Tan fantásticas Irán a llegar A mi Que ya se puso En verdad Muy feo Si Realmente es eso Porque lo que el ego Va haciendo Cuando estamos En esa Transición De seguir Con una mente Egótica A empezar A despertar La parte Del ser O la parte Divina Obviamente De repente Efectivamente Todo se empieza A descomponer Si partimos De la única Realidad Que tiene la vida Que sabemos Que esta vida En un 99% Igual es energía Y en un pequeño 1% Es materia Entonces obviamente Nosotros estamos Únicamente Percibiendo la materia Entonces de repente Vemos que Estaba las cosas Medio mal Y cuando de repente Empezamos esto Van empeorando Pero es obvio Es como si de repente Yo te pregunto Tú estás enfermo De lo que tú me digas Vamos a imaginar Que del estomago Y cuando tú te tomas Algún medicamento Cuando estás ahí Con la gastritis O con ahí Ahora sí Con la incomodidad Hasta el reflujo Se podría decir Tú te sientes peor Empiezas a sudar Te empiezas a tener mareo Te duele la cabeza Y pasan los minutos Y realmente Te vas empezando A sentir mejor Entonces Realmente Así funciona El universo Y así funciona La vida Nosotros tenemos Que entender Que obviamente Una cosa Que ya estaba Descompuesta O que ya no estaba bien Tenemos que darle El corte final La despedida Arrancarlo de la raíz Para que realmente Ya nunca se vuelva a presentar Por eso de repente Las cosas En teoría Para nuestros sentidos físicos Se están poniendo peor Pero realmente Nuestra parte divina Dice Yes Lo logramos Vamos por el camino correcto ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Sabe que ya está haciendo el corte Imagínate que de repente Tenemos un paciente Somos doctores Y acabamos de hacer Un corte quirúrgico ¿Qué es lo que va a pasar? La sangre va a botar ¿No? Así Va a haber Con chorros Los doctores En ese momento Lo van a ver Como algo natural Porque es el momento De tapar Porque es el momento De algo diferente De la operación De aquello Que se iba a corregir Entonces ¿Qué es lo que realmente Es lo que está pasando? Nosotros tenemos que Como decía Liz A partir de esa incertidumbre A partir del in Vamos a dejar Que el universo Haga su trabajo Porque tiene una serie De herramientas Tiene muchos recursos Lo único que el universo Está diciendo es Oye Mantén esa vibración Constante Para que realmente Yo en el aquí Y en el ahora Te lo pueda presentar Y te lo pueda dar Te lo pueda otorgar Porque realmente Las cosas ya habrán Sucedido a tu favor Entonces Aquí es bien importante Como dice Liz Todos hemos pasado Para empezar en este camino Por momentos turbios En nuestra vida La única diferencia Entre las personas Que entramos en este camino Es que nos volvimos doers Es decir Que estamos haciendo las cosas Las personas Que están en el estado Todavía del pensamiento Está muy padre Y es muy padre De repente Ver la frase motivacional Compartirla con el abuelo Con el tío Con la mamá Y el hermano Pero realmente Date cuenta de algo El ego siempre Tiene tal sobrepeso Que siempre busca Ver de qué se va alimentando Y muy cómodo Y muy cómodo además Porque es muy padre Hay una frase acá Súper padre Y súper bonita Que dices Oh, está padrísima Pero la pregunta es Vas y la compartes Ahí en tus redes sociales Y toda la gente Te pone like Oye, padrísima Qué frase Y todos enamorados Pero el gran problema Es que no estamos Haciendo las cosas Entonces Realmente tenemos Que entender algo El ego funciona Ya sea con placer O con dolor Entonces ¿Dónde es cuando El ego tiene voluntad Cuando ve placer? Yo por ejemplo Luis, aquí le pongo Un caso a los caballeros Que nos acompañan Cuando los hombres Nos gusta una mujer Movemos cielo Mar y tierra Para conquistarla Y vamos también Para no excluir a las damas Que no se nos sientan También cuando una mujer Está enamorada de un hombre También la mujer Hace lo que sea Para llamar su atención Para decirle Ey, aquí estoy Estoy bien guapa Por ejemplo Entonces Realmente tenemos que entender Que el ego funciona Con esa voluntad Y con esa falta de voluntad La pregunta es Tú hasta la pregunta ¿En qué en mi vida Si soy muy voluntarios? Porque por ejemplo Si tú me dices que Eres la clásica persona Que va a las fiestas Y te echas 10 cervezas Y no se te mueve un pelo Bueno, me queda claro Que tienes mucha voluntad O has sido muy constante Para tener ese semejante aguante Pero también hay personas Que te pueden decir Oye, yo ahorita estoy Tomando un curso En línea de Excel Por ejemplo ¿No? De algún programa de Office Y ya soy muy bueno Claro Porque has tenido la voluntad Entonces Y la práctica Y la práctica Efectivamente Entonces Mientras tú realmente No tengas esa voluntad Y por supuesto Esa práctica Realmente las cosas No van a suceder Si tú quieres Como dice Liz Seguir escuchando Las frases bien bonitas Para que el ego Siga engordando Adelante Es muy válido Pero si realmente Tú ya dices Sabes que ya me cansé Ya no quiero seguir Operando en un nivel Tan bajo Pues obviamente Empieza a acercarte A los expertos Porque Liz Quiero complementar Algo que tú dijiste Si tenemos que ir Con un acompañante ¿Por qué? Porque el acompañante ¿Qué es lo que te da? Efectivamente No es el que te va a decir Ay pobrecito Y todo va a estar bien No señor El acompañante Lo que te va a dar Es que te va a escuchar De forma objetiva Para que realmente Tú puedas Empezar a tomar Las acciones Que requieres Porque de repente Pensamos que ir a contar Los problemas Ya se solucionan Y no Es simplemente Haber emitido algo Para bajar un poco La descarga De adrenalina El problema Se tiene que arrancar Desde la raíz Y cuando uno viene A un acompañamiento Venimos con un doctor Que nos va a hacer Un corte quirúrgico Definitivamente Miguel Ángel www.florecerespiritual.com Pues toma acción Porque el que no acciona Pues simple y sencillamente Va a seguir En ese mismo Círculo perverso Que te lleva A mucho dolor Así es que La incertidumbre Es un principio Fabuloso Imagínate llegar Al punto En que A más Inciertas Parezcan las cosas Más seguro Te sientes Más seguro Te sientes Te puedes imaginar Eso Y entonces Estás emitiendo Una vibración De seguridad Te lo voy a poner De esta manera Lo que tú tienes Como resultado De tu vida Hoy Fue el cúmulo De muchos Momentos Presentes En los cuales Vibraste Con culpa Con miedo En los cuales Tuviste Pensamientos Pues De No certeza De dolor Todo ese cúmulo De momentos Presentes Te llevan A tu presente Hoy ¿Qué estás esperando Para que a partir De hoy Empieces a acumular La suficiente Cantidad De momentos Presentes Aquí y ahora Emitiendo Una emisión De armonía De paz De belleza De riqueza Y llegado el momento De que toda esa energía Se acumule En el aquí Y en el ahora Lo tengas físicamente Pero hay algo mejor Todavía Miguel Ángel El que vibra En felicidad No necesita Que ocurra Nada Allá afuera Y eso se llama Desapego Es decir El que esté esperando Que el hijo Cambie Para ser feliz No está siendo Feliz Aquí y ahora El que está siendo Feliz Aquí y ahora Ya es feliz Y por lo tanto Su deseo No lo posee Y al ser feliz Aquí y ahora Es como empieza A cambiar Su mundo exterior Eso se llama Desapego Que está ligado A la incertidumbre Y que probablemente Sería motivo De otro programa www.florecerespiritual.com Mi whatsapp 554861393 El de Miguel 5513609872 Y el de José Antonio Morelas 55523435861 Ven y acércate A la familia Sexto Sol Y verás Como tu vida Se convierte En divina Miguel Ángel Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Muchas gracias Liz Y fuerte abrazo Para todos De aquí amigo Me escucha Mil gracias Por haber estado Presente con nosotros Y te recuerdo Tu programa Sexto Sol Se transmite Todos los jueves Seis de la tarde Hora del Centro de México O métete al podcast Para que veas La enorme biblioteca Que con todo cariño Hemos presentado Para ti No me queda más Que darte las gracias Mil gracias Y hasta siempre No me queda más